Me dice así, un, dos, tres Uh, me amos, mi amor Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche mi sueño se turbó Uno me paró, cuando algo me apuntó Es que ya le estoy, que se adoró Cuando me miro, el que se siente lo pide Cuando se acertó, mi mirada me quedé Yo ya de la cama, mi mirada me quedó Yo no me decí, mira lo que pasó Ya se desmayó Quiero relatar lo que a mí 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 me sucedió Cuando la otra noche mi sueño se turbó Uno me paró, cuando algo me apuntó Yo ya de la luz, no dije un ladrón Cuando me miro yo me trazo lo pide Cuando se acertó, mi mirada me quedé Yo ya de la cama, mi mirada me quedó Yo ya de la cama, mi mirada me quedó Yo no me decí, mira lo que pasó Ya se desmayó Yo... Ven, yo no puedo ver Me quiero venir, ven, ven, ven a robarme a mí Me quiero venir, me quiero venir Me quiero venir, ven, ven, ven a robarme a mí O mi amor no sé lo que Ven, 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 yo quiero venir Quiero venir, ven, guárdame Ven, 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 yo quiero venir Quiero venir, ven, guárdame Mi sabor y el agua ¡Gracias!